Mi boca cantará si te voy a cantar el mensaje a Dios Mi corazón se regocija en el Señor Mi totalidad que el Señor te instala Mi boca cantará si te voy a cantar el mensaje a Dios No hay santo como el Señor 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 No hay tantos como el Señor No hay tantos como el Señor Que nuestra voz se escuche Y que suba, y que suba, que suba Que cada vez se acumula la ofrenda su presencia Que el amor contra mis adversarios Que el amor se reivindica que el Señor Y que la verdad es que el Señor se encarga Y nunca se acarga si se va con su amistad y salga No hay tantos como el Señor 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 Que nuestro Dios No hay tantos como el Señor No hay tantos como el Señor Mi boca cantada sin dolor, compártame y salve Por el pánico que ya ven, Señor Mi fortaleza en el Señor, me encanta Mi boca cantada sin dolor, compártame y salve No hay tanto como el Señor No hay tanto como el Señor ¡Suscríbete al canal!